Y a esta hora viaja a Bogotá el equipo de vela del departamento que participará en el campeonato nacional. La competencia, que será en la modalidad individual, contará con ocho exponentes antioqueños, entre los que se destaca Esteban Chavarría, quien es top 15 en el mundo y es el actual campeón nacional de esta modalidad. Echavarría también aspira a conseguir el cupo a la cita orbital, que será en New Jersey en el mes de agosto. El embalse de Tomine recibirá nuevamente a los veleristas colombianos. La competencia en la modalidad de Sunfish, en la que los antioqueños son el timonel de la disciplina. La rivalidad es bastante fuerte, estaba Bolívar, Bogotá y Cundinamarca, que son independientes, el Valle, Santander. Es un deporte que ha ido creciendo afortunadamente. Esteban Echavarría, con su larga trayectoria en el agua, intentará ratificar su capitanía nacional. En los últimos dos años gané el campeonato nacional de Sunfish, la idea es ir este fin de semana y defenderlo. No solo yo, sino vamos ocho navegantes de Antioquia. Incluso le apostará a una nueva odisea mundial. El año pasado los dos navegantes antioqueños, Juan Esteban Rastrepo y yo, fuimos los dos mejores colombianos, terminando 11 y 15 en el mundial del año pasado. La idea es lograr el cupo para este mundial. El campeonato nacional se realizará este fin de semana en el departamento de Cundinamarca.